Hola, soy Juan Carlos Alvarado, bienvenidos, qué bueno tenerlos una vez más. Hoy quiero recordar un poquito la historia de cuando yo escuché la música cristiana allá en los años 80, pasando y escuchando algunas canciones que no entendía y que para mí eran muy extrañas. Parte de lo que se me hacía extraño era porque yo no era cristiano, no conocía cierta terminología o que se cantara del nombre de Jehová o de Jesús o de Cristo, pero en el proceso que Dios usó para yo convertirme, recuerdo que esos nombres fueron los que marcaron mi vida de una manera impresionante. No tendría el tiempo para dar todo el testimonio, pero parte de mi testimonio es que uno de los pastores que trabajó conmigo y se acercó y me compartió del Evangelio. Me compartió acerca de un Jesús normal, no un Jesús religioso que te dice quítate esto, ponte lo otro, habla así, cambia esto, sino más bien un Jesús normal que trabaja desde adentro para afuera y me llamaba mucho la atención las letras y lo que quiero mencionar es uno de los pasajes aquí en la palabra que dice en el Salmo 76, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Es tan importante el nombre del Señor que en su nombre se hacen muchas cosas. Jesús dijo yo no vengo solo en mi nombre, sino vengo en el nombre del que me envió, en el nombre del Padre. El nombre del Señor, su carácter es tan importante y hoy quiero referirme a ese aspecto de las canciones. Hablo de la música cristiana, sobre todo congregacional, creo que es tan importante que volvamos a cantar su nombre, que volvamos a poner las palabras que a nosotros nos convirtieron. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder del Señor. Creo que en este tiempo a donde solemos a veces hacer el mensaje un poquito más light y quitarle algunas palabras que no ofendan, se nos olvida que lo que a nosotros nos convirtió, a lo que nosotros no estábamos acostumbrados eran a estas palabras, que tienen un efecto que va más allá de la mente y del alma, tienen un efecto espiritual. El nombre de Jesús, el nombre de su Espíritu, el nombre de Dios Padre. Creo que como gente que canta al Señor, tenemos que volver una vez más a cantar estos principios que nunca pasan de moda, porque la palabra del Señor nunca pasa de moda. Y sobre todo aquellos que escribimos canciones, que va a cantar la gente los domingos y todas las reuniones, no le quitemos el ingrediente más importante, que es la palabra. Si cantas la palabra, tendrás seguro una reacción espiritual, algo se conmueve en el espíritu, algo cambia en el ambiente, cuando hablamos del nombre del Señor. El estilo puede ser el tuyo musicalmente, pero el ingrediente más importante es la palabra, es la que nunca pasa de moda. Algunas personas me han preguntado, a lo largo del ministerio que hemos tenido, ¿cómo podemos escribir canciones congregacionales? Mi consejo siempre ha sido, vayan a la palabra profética más segura, la Biblia. Ahí, la traducción que tú tengas, tú vas a ir a la segura. Si tú cantas eso, y haces que la gente aprenda esto, algo espiritual se está transformando. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Ahora, cuando estamos cantando, hay un doble efecto, porque no solamente estamos escuchando, estamos confesando las mismas palabras por las cuales este universo fue creado. Así que, si quieres hacer un canto que perdure y no pase de moda, vete a lo seguro, a la palabra del Señor. Soy Juan Carlos Alvarado, y te espero siempre aquí. Estemos en contacto. Felicidades. Felicidades.